¡Hola mis babies! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos un día más a mi canal. Yo estoy súper feliz de teneros un día más aquí conmigo. Como veis en el título vamos a hablar sobre el crimen del pantano de Susqueda. Es un caso que me ha encantado investigar porque de verdad que podría ser una película de Hollywood, este caso es muy fuerte, y tiene el valor añadido de que yo soy catalana, que he estado en el pantano de Susqueda y que creo que os lo puedo explicar como un poco más cercano en este caso, ¿no? Si te gusta mi contenido me puedes regalar un like, te puedes suscribir y me haría súper feliz, además de que me ayudas muchísimo. Te dejo también mi coffee por si quieres dar una propinita para que este canal siga creciendo. Y no me voy a enrollar más porque te la marinera este caso, así que... Ah, bueno, sí, una cosa. Quédate hasta el final, es muy importante que te quedes hasta el final porque van a haber teorías de qué pasó y no voy a decir nada más. Así que comenzamos. Nuestra historia comienza el 23 de agosto de 2017 y uno de nuestros protagonistas es Marc Hernández, un chico de 23 años muy querido en el pueblecito de Arens de Mún, que es donde él vivía, un pueblecito de Almaresma de aquí de Cataluña. Marc estaba estudiando para ser guarda forestal, era un chico súper aventurero, le encantaba hacer mil millones de cosas y además le encantaba el montañismo en este caso. Ese día, era miércoles, y le había dicho a su madre que iban a ir él y sus amigos al pantano de Susqueda a hacer kayak y pues estaba en ese momento, cuando se lo estaba explicando, estaba sacando el kayak que tenía su familia, en este caso guardado, para comprobar que no esté pinchado y que esté todo bien. El caso es que a la madre no le hacía demasiado gracia porque él sabía que era muy montañero y todas esas cosas, pues siempre decía, por favor, Marc, ten cuidado porque a él te va a pasar algo. El caso es que le dice que no, que no se preocupe, que todo va a estar bien, que ya sabe que sus amigos siempre se cuidan los unos a los otros. El caso es que a Marc le había dicho una mentirijilla y es que realmente no se iba con sus amigos, sino que se iba con su novieta. Digo entre comillas porque sí que lo era, o sea, eran novios, llevaban cuatro años ya saliendo en plan exclusivos, pero estaban bien así, no querían dar explicaciones, no tenían ganas de las cenas y comidas familiares, así que lo mantenían un poco en secreto, aunque realmente todo el mundo lo sabía. ¿Y quién es esta novieta? Bueno, pues es Paula, es nuestra segunda protagonista, ella tiene 21 años y vive en Cabrils, también es un pueblo, no está en la costa, pero que está muy cerca. Entonces ella era una chica muy responsable, se habían conocido en un curso de informática los dos y pues lo que os decía, o sea, estaba muy bien, le gustaba mucho la aventura y les gustaba de vez en cuando escaparse a la naturaleza. El caso es que en ese momento Paula estaba trabajando en una pizzería en Arengemar, que es el pueblo que hay antes de Arengemun, entonces le pidió a su jefe si podía salir un poco antes ese día, porque al día siguiente no trabajaba y así iban a aprovechar para ir al pantano de sus quedas. El caso es que pues le dicen que sí y ya se marcha, conduce con su Opel Zafira, realmente no era su coche, este coche del Opel Zafira es un monovolumen, es un coche bastante grande y era realmente de su padre, pero lo cogían para hacer escapadas. Entonces ella conduce con este coche hasta Arengemun, ahí recoge su novio y se marchan hasta su destino, bueno, su predestino. Esto era de noche y llegan a Amer, que es un pueblecito que está muy cerca de Susqueda, para pasar la noche. Ellos están acostumbrados un poquito a hacerlo así, aparcan en un sitio y se tienen que subir en un puerto así bastante alto de montaña, una pista forestal, y llegan hasta un restaurante que se llama La Parada. Este bar, este restaurante va a ser importante más adelante. Y este restaurante tiene un parking, ellos aparcan allí y pasan la noche. Ellos ya están preparados, ellos ya están acostumbrados a hacer esto, ya más de una vez se han hecho escapaditas de estas de un día, pero se quedan a dormir el día previo en el coche y al día siguiente ya pueden aprovechar todo el día. Así que aprovechen el parking este. Un dato que más tarde será importante para poder reconstruir un poco todo, es que esa misma noche Paula le mandó un mensaje a un amigo diciendo, bueno, mandándole la ubicación y diciéndole que mañana se veían. Esto lo hacían porque los dos eran montañeros y sabían que al final, aunque controlaban bastante, la montaña tenía sus peligros, entonces siempre saben un poco dónde están. Así que pasan la noche, así que ya nos plantamos en el día siguiente, jueves 24 de agosto, y ellos se levantan a las 9 de la mañana. Entonces, antes de empezar a contaros un poquito todo, os voy a poner un poco en situación de este pantano para que también os hagáis un poco el mapa mental de esto. El pantano de Susqueda es gigantesco, es súper grande, y nos rodean tres pueblos. Uno de ellos es Sellera de Ter, el otro es Amer, y el otro es Anglés. Estos tres pueblos, entre los tres pueblos, no llegan ni a 100.000 habitantes, o sea, que hay poca gente viviendo allí. Pero, tú dices, si el pantano se llama Susqueda, ¿el pueblo tendría que ser Susqueda? Bueno, pues resulta que no. El pueblo de Susqueda no existe en este momento, bueno, desde 1967, porque se hundió. El pueblo de Susqueda está dentro del pantano de Susqueda, ¿vale? Que a mí me da todo el mal rollo saber que debajo hay un pueblo. La gente que hace calla caí se acerca un montón al campanario que cuando está la marea baja se ve, y a mí me da pánico absoluto, me da muchísimo miedo. Bueno, el caso, que aunque Susqueda no tiene pueblo porque se hundió, es más, hay una presa gigante que yo cuando fui, que fui bastante pequeña, lo más espectacular, aparte de que el sitio es precioso, es la presa tan grande que hay en allí, o sea, pero que es, o sea, de verdad que es inmensa. El caso es que no tiene pueblo porque se hundió, pero sí que tiene ayuntamiento, porque en el pueblo de Susqueda, o sea, alrededor del lago viven alrededor de unas 100 personas que se han hecho sus casas, que se han construido ellos mismos, que no tienen ningún tipo de legalización ni nada, o sea, literal, pero que el ayuntamiento de Susqueda los quiere allí porque ayudan a que se mantenga limpio la zona y a controlar de que no se liepa. Pero algo que es muy importante es que alrededor de la ruta que ellos van haciendo, Marc y Paula, hay bastantes cámaras en una central eléctrica que hay antes de llegar al pantano. Entonces seguimos con la ruta, los chicos se levantan alrededor de las 9 de la mañana y a las 9 y 35 más o menos están en sellera de ETER en un cajero automático, bueno, en un banco donde van a hacer unas transacciones. Marc saca 40 euros y Paula ingresa 70. Además, esa cámara, la cámara de ese banco es la última imagen con vida que tendremos de Marc y Paula. A las 10 y 27, más o menos una hora después de esto, Paula le mandará un mensaje a su madre diciéndole que está bien y todo esto y ya está, no le volverá a decir nada más y el móvil de Paula se apagará a las 12 del mediodía y nunca más se habrá encendido. Entonces, lo que ya hace que todas las alarmas se enciendan es cuando ya pasa el día siguiente al día 25, viernes, día 25 de agosto, cuando Paula tenía que entrar a trabajar y no estaba entrando. Además, se presupone que ella tenía que hacer turno de mañana o de mediodía en este caso en la pizzería porque enseguida la gente ya se pone muy nerviosa y dice, a ver, esto ya no es normal. Entonces, además, la madre de Paula sabía que ella se había marchado con Mark, en este caso, su medio novio. Entonces, dijo, jolín, dos personas solos ahí, pues igual les ha pasado algo. Todavía no hizo nada pero le pareció extraño, lo que pasa que fue pasando las horas hasta que prácticamente nos plantamos a la madrugada del viernes 25 de agosto y ahí es cuando saltan todas las alarmas. Entonces, la madre de Paula se pone en contacto con todos los amigos de ella que al final son amigos en común y dicen, a ver, esto no es normal porque aparte los dos están muy acostumbrados a la montaña a que está pasando algo. La madre de Mark también se pone muy nerviosa porque entiende que algo está pasando, que no es normal, se entera de que su hijo no se ha ido con los amigos, se ha ido con su medio novia, que bueno, que al final no tiene importancia, no pasa nada, pero que algo está pasando. Entonces, varios amigos que tienen en común suben hasta Amer, hasta el restaurante La Parada para empezar a preguntar y preguntan primero, o sea, la primera persona a quien preguntan es a la dueña del restaurante este La Parada. Este señor es una sinvergüenza, yo os lo digo. Si sabéis un poco de este caso, si lo habéis visto por la tele y tal, sabéis que es una señora, no sé de qué país es, no es española, se llama Simona y es una señora que acabará posando en los telediarios y cosas así con la citación judicial para que vaya a declarar como persona de interés, en plan, que ha podido ver algo a los juzgados, bueno, a los Mossos. Y está ella, está living, porque ella forma parte de todo esto y les dice que, le dice a los chicos que sí, que ella vio perfectamente a esta pareja y que estuvieron el día 24 comiendo en este restaurante, cosa que no se demuestra por las cámaras, porque si hubiera sido así, los chicos habrían bajado al pantano y luego habrían subido y de esto no hay constancia. Pero bueno, la dejamos ahí. Los chicos, los amigos de Marco y Paula no encuentran nada en claro, así que vuelven a travesar en Zemun, entonces el día siguiente, el día 26, que ya sería sábado de agosto, se pone la denuncia de la desaparición de estos dos chicos, entonces la policía, bueno, en este caso los Mossos de Escuadra, para gente que no seáis de España, Mossos de Escuadra es la policía que tenemos aquí nosotros en Cataluña, pues como en Chile es los Carabinieri, 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 bueno, como en Italia también, pues en, en Cataluña son los Mossos de Escuadra, entonces los Mossos de Escuadra se ponen a tope a buscar y claro, es que es un sitio hiper grande, o sea, es que no os hacéis una idea, por muchas fotos que os ponga, es que no os lo podéis imaginar, es enorme, entonces, se pueden apeinar las rutas que van subiendo, las pistas forestales que van subiendo hasta el pantano de Susqueda, entonces, la carretera que inicia es donde está la la presa de este pantano, entonces, pues como os digo, la policía empieza a recorrer con el coche todo esto y llegan hasta el pantano, entonces el pantano tiene como una especie de entrante, de montaña, donde al final del todo, al final del entrante, como si fuera una punta, ¿no? ahí al final hay unas ruinas, como os he dicho, abajo del pantano, o sea, dentro del pantano hay un pueblo, entonces, todo lo que hay son ruinas, ¿no? entonces, estas ruinas salen cuando el nivel del mar del agua baja, entonces en ese momento, en agosto, el nivel del agua estaba bajo, estas ruinas se llaman las ruinas de Rierica y eso era una antigua, iba a decir mezquita, una antigua iglesia, el caso es que enfrente de las ruinas de la Rierica hay una casa abandonada pero que la estaban reformando que como os digo, alrededor del pantano había mucha gente viviendo, bueno, mucha gente, entre comillas, y estos eran unos belgas que estaban como os digo, reformando esta casa y lo que eran es como para la gente que quiera hacer noche en el lago, ¿no? entonces le preguntan a estos chicos, a estos belgas que eran unos hippies de la hostia, entonces les preguntan y dicen que es que el día 24 ellos escucharon tres disparos, un grito y otro disparo entonces, claro, la policía dice wait, o sea, aquí está pasando algo chungui, ¿vale? hacen pruebas a estas personas y todo y todo pero yo creo que se puede descartar a esta gente pero por completo vamos entonces ahora pasan varias cosas a la vez una de ellas es que la prensa en España ya se entera de esto, ¿vale? se entera que ha pasado esto y ya os puedo decir que al principio la prensa lo cubría como si fuera unos chicos que se han perdido o que se han caído por un barranco y en verdad no porque es que ellos no es que conducieran la zona al dedillo pero estaba claro que y la otra cosa que está pasando es que las carreteras que rodean el pantano de Susqueda tienen muchas curvas entonces la gente que va con moto pues le encantan las curvas así que un grupo de motoristas se acerca al pantano y en un ladito una especie de bueno es que tiene como muchas entradas porque ya os digo que este este pantano es gigante entonces en uno de los recovecos de este lago un chico que se llamaba Otto se encuentra lo que al principio parece un kayak pinchado ¿no? entonces intentan sacarlo este kayak a ver cómo lo explico está en forma de V ¿por qué? porque encima del kayak habían puesto un montón de piedras para hundirlo pero no lo habían desinflado del todo porque estaba rajado y entonces el aire se había quedado en los en los lados entonces estaba de forma de V o sea tenía pinta de que había sido hundido y luego había salido a la superficie entonces el tal Otto este que era motorista intenta sacar el kayak pero cuando ve que está rajado o sea él estaba solo estaba con más amigos lo intenta sacar y cuando lo saque se da cuenta de que está roto pues lo vuelve a meter otra vez dentro en plan no me interesa pero claro ese mismo día ya en su casa se enteró de lo del pantano o sea de todo lo que había pasado que habían desaparecido dos chicos y se pone en contacto con los monos de escuadra quienes enseguida ya se dan cuenta de lo que está pasando algo chungo está pasando aquí el domingo es cuando la policía dice comenzamos las búsquedas se desplazan al pantano ocho dotaciones terrestres de entre Mossos bomberos y forestales aparte una unidad subacuática y un par de helicópteros uno de esos helicópteros tenía una especie de divisor láser o algo así o sea que iban súper preparados los medios o sea la verdad es que como siempre en todas las investigaciones se podía haber hecho mejor pero le pusieron todas las ganas del mundo eso está claro el caso es que uno de estos helicópteros vio desde el cielo evidentemente que el pantano de susquedas tiene una playita que para llegar hasta allí telita que tenía unas marcas de frenada entonces dijeron bueno pues vamos hasta aquí antes de que la policía llegue a esta especie de playita que está en el pantano os tengo que hablar de otro de nuestros protagonistas quien es Tumeu Bartomeu Tumeu vale este señor es un señor bastante mayor que vive como en los bosques que rodean este pantano en una chabola o sea yo tengo escrito en el guion cabaña pero es que no voy a poner imágenes de cabaña nada que se separó de su mujer hacía mucho tiempo y que él tenía muchas ganas de vivir cerca del pantano entonces él mismo como él era evanista se creó con madera se fue creando su propia cabaña y él quería tener bueno vivir durante un tiempo en esa cabaña además este señor estaba como en sintonía con la naturaleza porque le dejaba como trocito de comida a los jabalís o los gatos salvajes y ellos se acercaban el caso es que este señor se conocía la zona de Peapa o sea se conocía la zona muchísimo entonces cuando los mosos de escuadra estaban peinando la zona se encontraron con este señor que al principio era sospechoso y más tarde veremos si sí o si no lo dejo allí pero este señor ayudó muchísimo 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 a la policía a llegar a los lugares ¿por qué? porque simplemente para llegar a esta playita que os estoy contando dos coches de los mosos de escuadra que ya eran preparados ya iban con 4x4 se quedaron ¿cómo se dice? que no podían pasar o sea las ruedas se les quedaron encañadas en en el terreno y no podían pasar entonces este señor les dijo más o menos cómo tenían que ir hasta llegar a esta playita como os decía antes habían ido una dotación de sopa acuática en este caso eran buceadores de los mosos de escuadra de la policía en este caso preparadísimos que no podían ver nada porque el suelo por así decirlo del pantano era súper ¿cómo se dice? de fango entonces a la mínima que se movía algo de fango pues no permitía la visibilidad a mí es que no sé si os habéis venido alguna vez en un pantano pero a mí me da completamente terror porque es súper o sea es que son muy peligrosos los pantanos en general el caso es que no notan nada pero al ver las señales estas del coche creen que había algo entonces sí había algo resulta que este pantano tiene una profundidad de 22 metros o sea súper profundo pero a 7 metros estaba el coche el Opel el Opel Zafira para empezar es que era un poco extraño que un Opel Zafira al final un monovolumen que por muy acostumbrados que estuvieran los chicos a la montaña al final no era el coche de Paula sino que era el coche de su padre era un poco complicado que haya llegado por su propio pie a ese sitio que era un sitio de difícil acceso comprueban los bajos del coche y están completamente destrozados en plan que han conducido por una zona donde un coche no puede pasar donde va a rascar en la parte de atrás de la parte de abajo del coche de todas las maneras y así estaba o sea estaba reventado por la parte de abajo entonces yo con mi coche me pasa eso a veces que rascas la parte de abajo y te cagas en todo porque es en plan tío sabes mi coche pues si es tu coche no lo vas a hacer está claro que alguien que no es su propio coche ha conducido este no sé si me estoy explicando además se dan cuenta de que la ventanilla del conductor está bajada y hay una piedra muy grande que se presupone que había estado en el en el acelerador está en este caso en el asiento del copiloto que evidentemente se habrá movido en el momento que cayó en el agua saben que este coche la han conducido de forma automática hasta el agua ¿cómo se hace esto? ¿cuál es la técnica? os lo cuento pero esto no lo hagáis a ver una persona con un palo largo si bajas la ventanilla del conductor o sea es que además no solamente eso sino que las llaves estaban en posición de arranque y las marchas estaban en posición de en primera básicamente entonces desde fuera con un palo largo aprietas el embrague está todo en posición de arranque con una piedra muy pesada la pones en el acelerador si está todo en primera y en posición de arranque las llaves una vez sueltas tú el embrague el coche te va solo entonces de esta forma se metió al agua solito y así se hundió además por si había algún tipo de dudas dentro del coche encontraron un montón de material de los chicos encontraron cosas que ellos dejaron no había ningún tipo de dudas que ese coche era el coche de los chicos entonces ya evidentemente se ponen en lo peor también están analizando el kayak que lo han llevado al laboratorio y hacen la prueba del luminol esta prueba que con esa luz azul se ve si hay sangre o no y si hay dos manchas grandes de sangre entonces se llega a la conclusión que igual como se ha encontrado el coche en un sitio y el kayak en otro pues igual utilizaron el kayak para arrastrar los cuerpos al agua porque claramente si metes un cuerpo al agua es para eliminarlo y que no se vea entonces desde ese momento que se encuentra el coche pasan unos días o sea van pasando los días no encuentran nada más siguen las búsquedas del cuerpo los cuerpos pero cada vez pues van reduciendo porque al final todo esto cuesta dinero no pueden estar seis días no seis días no eran casi un mes un mes buscando a tope porque al final se lo encuentran pues tienen también que buscar en los alrededores vale pero finalmente el 27 de septiembre o sea un mes casi un mes después encuentran el cuerpo de Paula y el cuerpo de Mark donde se encuentra entonces a los chicos se les encuentra muy cerca de las ruinas de la rierica las ruinas que os había dicho antes pero claro que se les haya encontrado ahí no significa que los hayan enterado ahí había pasado un mes se pueden haber movido quiero decir en ese pantano se hace mucha pesca porque hay muchos animales o sea muchos peces en este caso entonces por mil millones de cosas se han podido mover entonces los cuerpos de los chicos van a revelar cosas muy interesantes tenían marcas defensivas tenían marcas tenían heridas en todo el cuerpo pero es que en el caso por ejemplo de Mark tenía un agujero de bala en la mano como en plan de parar de intentar parar una bala tenía varios balazos por el cuerpo que se entiende que fueron por detrás que quizás en el primero Mark se dio la vuelta y quiso parar con la mano pero en el caso de Paula sí que se ve claramente que tiene un disparo en la sien que va de derecha a izquierda y se sabe que va de derecha a izquierda porque se hace la prueba esta de de la pólvora donde miran su pólvora alrededor de las marcas de las heridas y sí que hay esto significa que han disparado muy cerca a bocajarro prácticamente además Paula tenía un disparo que la bala dio en la dio en el ¿cómo se dice? en el hueso entonces no estaba la bala pero sí que quedó el diámetro perfecto de la bala entonces se supo que era una 9 milímetros para Bellum una cosa muy curiosa y que quizás da a entender quizás no da a entender que la persona que les hizo esto sabía lo que hacía es que en el caso de Mark era clarísimo que la parte de los pulmones tenía unas heridas post-morte eso significa que eran después de la muerte y esas heridas eran como pinchazos para que el cuerpo no se hinchara y saliera a la superficie y Paula también las tenía además se encontró a Mark con su mochila atada al cuerpo o sea la propia mochila tenía para atar al cuerpo pero además se la ataron con las cuerdas del kayak y estaban llenas de piedras para asegurarse que el cuerpo bajara abajo del todo y el de Paula no lo tenía así pero se entiende que o que estaban atados juntos o que a ella también le habían puesto piedras de alguna forma otra cosa importante es que en el cuerpo sobre todo de Paula se ven libideces en la espalda esto lo he hablado por ejemplo en Crimenolodivas pero las libideces son unas marcas que se quedan cuando el cuerpo está en determinada forma se coagula la sangre en esa zona y luego pasado un tiempo por mucho que muevas el cuerpo no va a haber más libidez o sea se va a quedar en esa zona y ya está entonces Paula tenía libideces en la espalda entonces este era un punto crítico como que no se entendía porque si una persona se quiere deshacer de los cuerpos deja tirados los cuerpos durante un rato pero bueno más adelante haremos las hipótesis entonces teniendo en cuenta todas estas cosas la policía bueno los mosos de escuadra empiezan a interrogar a toda la gente que estaba por la zona ¿no? Evidan Portumeo que al final será considerado no culpable ni nada o sea que no se le considera sospechoso por la triangulación de su teléfono móvil porque le hicieron una llamada la seguridad social entonces la llamada era justo en el momento que él no podía estar en un sitio diferente aparte que vivía solo el teléfono a ver estaba claro ¿no? pero la policía vuelve a hablar con los belgas aquellos que tenían esta casa que la tenían enfrente de las runas de la ría Erika y resulta que este chico bueno el belga le dice a la policía que no solamente escucharon estos disparos que por cierto cuando fueron preguntando por la gente que vive alrededor ellos también dijeron lo mismo no solamente es que había en ese momento gente que vive alrededor sino que al final era un sitio bastante turístico hay gente hay muchos pescadores allí va mucha gente a pescar mi padre va a pescar más de una vez allí entonces la gente le preguntaron a todas esas personas ¿no? entonces todos concluían con el disparo y además este belga dijo que ese día vio un coche un Land Rover Defender blanco que os voy a dejar una foto por aquí que suele bajar muchas veces al lago pero que ese día también lo vio entonces ya la policía dijo wow esto que es o sea esto es una pista le preguntaron a Tumeu os acordáis de Tumeu ¿no? el persona que hemos dicho que no es culpable le preguntan y le dicen a ver ¿tú conoces a esta persona que tiene un Land Rover Defender blanco? dice sí baja muchas veces es un hombre muy asiduo yo nunca he hablado con él pero que sé quién es y él dice yo creo que esta persona no asiduo pero bueno yo me intento poner en contacto con él así que van pasando un par de días y este señor el coche del Land Rover vuelve a bajar al lago entonces el Tumeu habla con él y dice oye mira que te están buscando la policía porque quiero hablar contigo acerca de lo que ha pasado en el lago y entonces este señor el del Defender dice pero es que yo nunca me he negado quiero decir la policía están sobrevolando con helicópteros prácticamente todos los días sobre mi casa pues que vengan a mi casa a hablar con él no tenía ningún problema en plan le da la dirección de su casa a Tumeu para que hable con la policía y vayan a hablar con él entonces la policía va a hablar y mientras tanto la policía va haciendo un estudio de todos los Land Rover Defenders blanco que hay en la zona que en principio hay un montón porque es un sitio de montaña donde si no tienes 4x4 no sé qué haces pero justamente en la zona del pantano solamente hay uno porque además estamos hablando de un coche que tenía algunas características claras pero es que además de todo esto encuentran el testigo de dos chicos un chico y una chica que estaban haciendo senderismo por la ruta que estaba al lado de la pista forestal que sube hasta el lago lago pantano no me hagáis caso y el testimonio de estos chicos es fundamental porque estos chicos corroboran que han visto un Defender corroboran también que han visto el coche de Mark y Paula pero es que además tienen dos cosas que no es que lo corroboren sino que lo prueban y es que una es una foto una foto en la que hacen los chicos y en la que se ve de fondo el Land Rover así que ahí está segurísimo y otra cosa es que ellos llevan GPS para no perderse por la zona entonces en el GPS pueden establecer la hora y el lugar exacto donde estos chicos se cruzan el día 24 con el coche de Mark y Paula entonces esto le viene a la policía ¿qué pasa? que como os decía que la policía está investigando el coche que no solamente localizan rápido el coche el Defender Blanco no solamente porque sea un Land Rover y esté en ese sitio que al final era fácil por cierto es el coche de mis sueños es decir se veía perfectamente que ese coche tenía unas abolladuras que coincidía a la perfección con una persona que os voy a contar ahora y que cuando la policía se entera que en esta persona dicen tenemos a la asesinosa lo tenemos y punto ¿quién es esta persona? Jordi Magenti y os voy a hablar un poquito de este tal Jordi Magenti Jordi Magenti vivía en el pueblo de Anglés o sea al lado del pantano lo conocía de pe a pa evidentemente y era un hombre que le gustaba cazar y pescar y entonces este hombre en 1997 asesinó a su mujer su mujer Pepi estaba harta de los malos tratos de este hombre de Jordi Magenti y entonces se separó ya llevan ocho meses separados y estaban a punto ya de empezar los papeles de divorcio cuando esperó el día de su cumpleaños o sea Jordi Magenti esperó el día del cumpleaños de Pepi para esperarle cerca de la puerta de su casa detrás de de un coche con una escopeta de tres perdigones y cuando la la vio descargó la escopeta sobre esta señora la mató pero es que después al tener tres cartuchos este señor Jordi Magenti recargó la escopeta o sea pues imaginaros por favor los cartuchos de una escopeta recargó tres veces más o sea con tres cargadores nuevos y la remató en el suelo lo más fuerte de todo es que este señor que no estaba en medio de la calle todo el mundo lo vio habían unos mecánicos en esa calle que fueron hicieron como el amago ¿no? de ir a por la señora a ver si estaba bien y Jordi dijo no, no te preocupes no le intentes ayudar porque ya está muerta yo la he matado y cuando vino la policía dijo una y otra vez yo la he matado o sea es en plan yo la he matado yo la he matado no tenía pena ninguna no tenía pena por la muerte de su mujer ninguna ni intentó hacer pasar como que esto no era real o no, o sea lo había hecho él y estaba casi orgulloso el caso es que el matrimonio de Pepi y Jordi dieron dos hijos en común tuvieron dos hijos en común uno es una chica más mayor y luego está su hijo que se llama igual que él Jordi Mayanti que en ese momento tenía nueve años así que en día de hoy ese chico tendrá treinta y cinco más o menos y tanto su hija como el resto del planeta y sobre todo en inglés el pueblo este nadie quería hablar con Jordi Mayanti o sea nadie quería saber nada de esta persona no le hablaba nadie nada más que le hablaba el camarero o sea el camarero del bar donde iba cada día a tomarse su café y leer pues el periódico os digo que nadie le habla porque a él le declararon culpable evidentemente le condenaron a quince años de prisión pero después de los quince años salió a la calle otra vez y por eso os decía que la gente no no le hablaba la única persona que sí que le hablaba aparte del camarero del bar que os digo era su hijo Jordi Mayanti también Jordi Mayanti junior vamos a llamar y este era un niño que que sentía adoración por su padre a pesar de todo lo que había hecho no se sabía prácticamente nada acerca del padre o sea del hijo pero es como muy extraño no sé como que se llamaba muy bien y tal bueno el hijo que tenía muy 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 buena relación con su padre tiene cerca de cercano al lado del lago o el pantano de susqueda una plantación de maripos y esto es el único sustento que tienen para poder vivir en este caso Jordi Mayanti padre porque al salir de la cárcel para empezar es que tuvo que pagar a la familia de su mujer 90.000 euros creo que fueron de bueno la multa que te ponen evidentemente por esto más el abogado y todas estas historias entonces no tenía dinero y el Jordi Mayanti no trabajaba nada más que su vida constaba con estar haciendo sus historias en el lago irse a cazar o pescar y poco más pero entonces el dinero lo sacaban de esta plantación que ahí sí Jordi Mayanti padre se encargaba de vigilarlo o sea una vez o dos al día él subía a vigilar esta plantación y el hijo de Jordi Mayanti Jordi Mayanti Jr. en su Facebook se podía ver como era un chico obsesionado con las armas que le encantaban las armas que subía esas típicas fotos de un arma que no entiendo esas fotos pero bueno y que se dice que le compró una a su padre para defender esta plantación porque él después de lo que le hizo a su mujer él decía que no quería saber nada más de armas pero la necesitaba para proteger estas cosas esta plantación ¿no? entonces tenemos que la policía tiene súper mega ultra claro que Jordi Mayanti es la persona que ha hecho esto pero no tiene ninguna prueba fehaciente de que esto sea así nada más que tienen indicios ¿y cuáles son los indicios? bueno porque Jordi Mayanti estuvo el día de los hechos en el lugar de los hechos se le vio con su coche él estaba allí y se cruzaron se tienen cámaras en las cuales se ve que en el coche de Mark y Paula se cruzó con el de Jordi Mayanti pero es que no hay ninguna prueba que indique que Jordi Mayanti haya hecho eso o sea hay como un montón de indicios y sabemos que es una persona conflictiva es una persona peligrosa pero que hay no hay nada en contra de él ¿no? y móvil tampoco hay pero bueno tampoco había un móvil en el caso de su mujer entonces se habla de que si tampoco tuvo ningún tipo de compasión por su mujer pues igual con esto tampoco tuvo compasión ¿no? entonces hay que ver algo raro bueno sí que había una persona más que hablaba a Jordi Mayanti quien era su nueva mujer desde cuando Jordi salió de la cárcel se volvió a casar se casó con una mujer colombiana y pues ella estuvo bueno él estuvo un tiempo viviendo en Colombia y luego ella estuvo viviendo un tiempo en España días antes de toda esta historia Jordi Mayanti le había comprado un billete de avión a su mujer para irse a Colombia y él pretendía y él pretendía irse unos días después entonces o sea esto de que él se fuera a Colombia no era porque estaba huyendo o sea es más como os he dicho antes él no tenía ningún problema con la policía es más él pensaba que la policía no lo tenía como sospechoso ¿qué pasa? que Jordi Mayanti les dice a la policía en plan oye mira queréis porque entre todo este tiempo Jordi estuvo con la policía como ayudándoles la policía no decía oye tú eres sospechoso pero sí que peinaban la zona con él y tal y cual hasta que un día Jordi le dice a la policía oiga que me voy a Colombia en pocos días que si queréis algo que me piro o sea fue él Jordi fue el que fue a hablar con la policía y la policía cuando se dio cuenta de que Jordi se piraba dijo pues es el momento hay que detenerle entonces le detienen y hay unas imágenes de él llorando por favor por favor no me llevéis a la cárcel estoy cometiendo un error cosa que no tiene nada que ver con el comportamiento que tenía como se dice Jordi en el momento cuando mató a su mujer entonces es como que antes se paboneaba de lo que había hecho y en este momento por favor por favor no crea la cárcel quizás sea porque la cárcel lo pasó muy mal no lo sabemos pero es como raro a todo esto no os he dicho nada pero esto pasa ya en 2018 en febrero de 2018 este señor entra a la cárcel vale entonces ya la prensa decía ya tenemos el culpable es más es más viéndome algún vídeo por ahí yo no quiero tirar por tierra el trabajo de nadie pero he visto algún vídeo por ahí en el que dicen que el culpable es Jordi Mayanti cuando esa persona no está en la cárcel ahora esto lo voy a aplicar ahora pero que os quede claro que ahora mismo no hay ningún culpable de este caso vale entonces este señor en febrero de 2018 entra a la cárcel ¿qué pasa? que la policía es más aparte de la prensa los propios Mossos de Escuadra hacen declaraciones porque era un caso bastante mediático y dejan súper claro que están súper mega ultra seguros que ha sido más gentil que tal y que cual entonces ¿qué pasa? es que volvemos a lo mismo no hay pruebas solamente hay indicios perdón la justicia tiene que ser garantista en este caso tú no puedes tener a una persona en la cárcel o sea en la cárcel puedes estar máximo dos años sin una prueba fehaciente porque pareces muy muy culpable entonces lo que la policía o sea los Mossos de Escuadra estaban intentando es durante todo el tiempo que estaba este señor en la cárcel intentar demostrar de alguna forma que él era culpable pero es que no había pruebas entonces además de esto es que el juez instructor de esta causa cambió muchas veces creo que fueron tres jueces que cambiaron al final se quedó una señora y una vez pasado esto ya está o sea realmente el caso acaba aquí no se sabe nada más pero no acaba aquí realmente porque os voy a contar ahora cosas que pasaron después y las hipótesis de lo que quizás pasó que os la voy a contar ahora porque os digo que después de esto o sea no se sabe quién ha sido se piensa que es esta persona pero no se puede demostrar well entonces comencemos por Tumeu el señor este que vivía en la barraca esta en medio del bosque que rodeaba el pantano este señor hemos dicho que se tenía claro de que no era culpable por una llamada de teléfono que demostraba que no podía estar en el momento pero es que este señor vivía ahí durante un tiempo o sea este señor no se iba a quedar ahí en esa barraca viviendo toda la vida que pasa que él tenía previsto marcharse o sea a final de 2017 él tenía previsto irse de de este de ahí donde estaba viviendo entonces durante todas las investigaciones hay una periodista que se llama Tura Sule hace una investigación brutal o sea prácticamente todo lo he sacado de esa señora de Alpunt Alpunt Agüí de bueno de un periódico y una televisión de aquí de Cataluña y esta señora estuvo interrogando bueno haciendo preguntas a toda la gente de por la zona entonces se hizo como muy amiga de Tumeu y le iba a visitar cada dos por tres o sea cada tres o cuatro meses le iba a visitar a esta a su cabaña para hablar con él por si se entraba de cosas nuevas entonces este señor como os digo en 2017 se quería ir de este sitio pero decidió que no se iba a ir de su cabaña porque sentía que si se iba podía parecer sospechos entonces dice bueno pues me voy a esperar un poco más y luego ya me voy porque él pues tenía su piso pero él quiso vivir un tiempo allí en ese sitio el caso es que cuando se enteró que Jordi Magianti entró en la cárcel dijo bueno pues me piro el 28 de diciembre de 2018 Jordi Magianti sale de la cárcel ¿no? otra vez otra vez no sale de la cárcel entonces teniendo en cuenta esto Tura Sule vuelve a hablar otra vez con Tumeu a la barracasa que tenía a ver si sabe alguna cosa más y cuando llega a la cabaña esta se encuentra el hombre muerto pero ¿cómo se encuentra el hombre muerto? se lo encuentra tirado en el suelo debajo de una o sea él había preparado una escalera y había preparado una cuerda para colgarse pero no había muerto así y además había dejado una nota escrita y en esa nota escrita decía lo mismo que él había dicho semanas atrás en el periódico porque este caso era bastante famosillo entonces cada dos por tres iban periodistas a hablar con él y en el pun abui había dicho las últimas palabras en plan yo soy muy mayor estoy muy cansado me duelen mucho las piernas no sé qué no sé cuánto estoy agotado tengo ganas de descansar entonces esas mismas palabras las había escrito en una nota de para despedirse es un poco raro ¿no? que digan las mismísimas palabras además si es verdad que tú si vas a hacer eso si vas a hacer el acto de quitarte la vida igual tu corazón va muy rápido y te da un chungo porque a él le dio un ataque al corazón y murió de eso pero también puede ser que hay una persona que te esté obligando a hacerlo y te pongas tan nervioso que te dé un chunguito al corazón esa es una teoría que os estoy contando yo ¿vale? pero que raro que raro que se muera antes de hacer el acto de quitarse la vida es raro pero ahí lo dejo esa muerte fue súper sonada salió un montón de periódicos en plan esta persona ha muerto y se cree que igual este señor sí que tenía que esconder algunas cosas vamos a más hipótesis y otra es que en la zona del pantano a mí me gustaría volver pero me da mucho miedo y es que se dice que en la zona del pantano hay no una plantación de sino muchas plantaciones muchísimas plantaciones que hay gente bastante chunguita y que pues igual hay mafias es más salieron un montón de testigos de gente que decía que había tenido sensaciones muy malas porque sentía que había gente que le vigilaba rusos sobre todo por la zona del pantano con cochazos que se le quedaban mirando de forma muy mala entonces igual se encontraron con una persona chunga no lo sabremos nunca otra de las hipótesis es que sí que fue Jordi Magentí porque quizás bueno este hombre utilizaba unas técnicas de pesca muy chungas en plan muy salvajes que no se pueden hacer y que en este caso Mark las viera y le diga hey tú ¿qué haces? entonces hay una pelea este hombre se le fuera de las manos los mató y luego los quiso hacer desaparecer pero para mí la más la que yo creo que fue es que fue su hijo ¿por qué? porque entre otras cosas en un aficionado a las armas igual estos chicos vieron la redundación humana o yo que sé qué o encontraron algo chungo y luego porque el cuerpo de en este caso sobre todo el de Paula tenía libideces los cuerpos estuvieron un tiempo tumbados entonces a mí me suena un poco a papá la he cagado la he liado ayúdame ¿qué hago ahora? y entonces en este caso las técnicas de desaparecer el coche y todo eso sí que me parece mucho de una persona que conoce mucho la montaña bueno los dos lo conocían pero en este caso lo conocían más Jordi Magentí aparte que algo que me parece bastante curioso es que Jordi Magentí no sabía nadar que no hacía falta saber nadar para meter el kayak sí realmente así que hacía falta saber nadar entonces esa es la teoría que yo propongo que yo creo que sí que puede ser perdonad un paquete que me han picado